En Monagas, autoridades del hospital tipo 1 Luis González Espinosa de Punta de Mata, municipio de Ezequiel, Zamora, denunciaron el colapso de todas las áreas en dicho centro asistencial. Aseguraron que carecen de especialistas e insumos. Betsy Betancur con la información. La directora del mosocomio, doctora Jenny Hernández, manifestó que la situación es preocupante ya que diariamente se atienden a más de 2.000 pacientes por el área de emergencia y las condiciones no están aptas para cubrir esta demanda. Nosotros nos manejamos con más de 3.600 pacientes hospitalizados hasta la fecha del corte de junio, del mes de junio y hemos tenido unas estadísticas que nos hablan de que estamos saturados en cuanto a la población de asistencia médica en este centro hospitalario. Indicó que ante esta realidad se reunieron en asamblea para solicitar a las autoridades gubernamentales la atención de las fallas que presenta el recinto, no solo del personal médico e insumos, sino también de infraestructura. Donde se delegaba el hecho de que como era una infraestructura nueva no había problema, resulta que es donde más hay daño en cuanto a la obstrucción de las aguas negras. Por último, la directora del centro asistencial manifestó que también están siendo afectados por la inseguridad, por lo que pidió el apoyo del gobierno regional para solventar estas problemáticas. Desde el municipio de Ezequiel, Zamora, en el estado de Monagas, Betsy Betancur, Noticiero, Benevisión.